Por ejemplo, y esto lo vamos a ver ya en la ley reglamentaria, es que para obtener una concesión de tipo social comunitario es necesario conformarse en una figura legal, una asociación civil. Las comunidades indígenas exigían el derecho de poder no estar necesariamente conformadas con una figura legal. Que fuese suficiente un acta de asamblea, una carta del municipio cuando se rigen por usos y costumbres, que fuese suficiente sus propios instrumentos de legitimación y de organización, que fuese suficiente para poder obtener esa concesión. No nos fue bien nada en eso. Hasta aquí en la Constitución vamos bastante bien. Después verán que se nos revierten muchas cosas en la ley secundaria. Siguiente. Bueno, en su momento, cuando el 30 de abril del 2003 fue aprobada la minuta de la reforma constitucional, pues las organizaciones, el mismo Movimiento de Jóvenes de Yo Soy 132, celebramos que se hubiese aprobado esta reforma y esperábamos que la ley reglamentaria de la reforma constitucional fuese en el mismo sentido y que diera un paso trascendente para la transformación del sistema de medios. Sin embargo, en marzo de 2014, antes aún de marzo de 2014, se empezaron a filtrar en la prensa algunos borradores que el Ejecutivo decía que iba a enviar a alguna de las dos cámaras, a la de senadores o a la de diputados, que aún no decidía qué cámara iba a ser la receptora de la iniciativa de la ley reglamentaria. Y desde el primer borrador que se filtró a la prensa pudimos ver que las intenciones eran completamente nefastas y que en realidad revertían aquello que habíamos considerado un logro en la constitucional.